Mi libro, Escape, ya es un éxito de ventas y está disponible en toda habla hispana. Consíguelo, sé que te va a encantar. Lo que vas a ver a continuación no es un top. Son tres metrajes históricos, todos extremadamente dolorosos. Donde acaece el pecado más grande que para muchas personas existe. Animales que sufren nefastas consecuencias por culpa de acciones humanas. y por ello tu voto es esencial? ¿En qué ejemplos que verás a continuación los humanos son perfectamente excusables y, en cuáles otros, la acción humana es completamente indefendible? El debate está servido. Lo que vas a ver durante los próximos minutos te dará mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Última advertencia Estaría muy bueno que matemáticos o gente inherente a las ciencias estadísticas arrojaran los números exactos. Pero dudo que ninguno se enoje si aventuro que las probabilidades son de una en varias miles. Y aún así, ha sido registrado en cámara un par de veces. Palomas muriendo en juegos de béisbol. Le ocurrió el lanzador Randy Johnson en el año 2001. Ocho años más tarde sucedió de nuevo en un partido de críquet. El jugador profesional Jakes Rudolph consiguió lo imposible. Le dio a una paloma en pleno vuelo. Imagínate que una bola de demolición, unas seis veces el tamaño de tu cabeza, sale de la nada y te golpea a toda velocidad. Analizarlo médicamente es más terrible que imaginarlo. Para empezar, muchos huesos en tu cuerpo se harían pedazos. Las astillas de estos destrozarían tus vísceras. Habría sangrado interno. Derramamiento de líquidos corrosivos que no deberían salir de ciertos órganos. Y daños irreparables desde los dientes hasta los huesos de tus piernas. Aunque es terrible morir de esta manera, hay que hacer concesiones. Muy difícilmente las acciones de los lanzadores fueron adrede. Podría decirse incluso que si estos profesionales hubiesen tenido la plena intención de matar a una paloma con la pelota, no lo hubieran logrado tan bien como lo que hicieron por accidente. No es correcto decirlo, pero lo que ves no son solo metrajes lamentables. Son maravillas estadísticas. Si bien lo de las palomas fueron circunstancias desafortunadas, sería muy interesante saber cómo administrarías tú la culpa humana acá, en las carreras de Fórmula 1. No creo que sea un secreto. Cuando la carrera comienza, nadie debe estar en la pista. Sería peligrosísimo. ¿Cómo? Estos vehículos superan los 350 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, se necesita mucho, mucho menos que eso para mandarte sin paracaídas al más allá. Que un objeto que va a 350 kilómetros por hora te toque, es no solo jugar con la muerte, sino con la posibilidad de que tu madre o cuando menos tus seres queridos, deban velarte con la tapa del ataúd bien cerrada. Por eso los seres humanos saben que cuando la carrera empieza, la pista debe estar despejada. Pero, ¿qué hay de los animales? Pregunto porque, ese mismo día, hubo problemas para controlar que los perros callejeros no se metieran dentro de la pista. Ocurrió en Estambul, Turquía. Un corredor brasileño de nombre Bruno Sena se hallaba concentrado en la carrera. Como hijo de Ayrton Sena, tricampeón en Fórmula 1, Bruno tenía unos zapatos muy grandes que llenar y estaba a punto de hacer historia. Pero, no del modo que hubiese deseado. Es innecesario mostrar cómo quedó este perro. Pero, si eres morboso y quieres hacerte una idea, la audiencia desde las gradas gritó al presenciar cómo. Siendo embestido a más de 300 kilómetros la hora por un automóvil de Fórmula 1, este animal literalmente explotó con el impacto. ¿Quieres saber lo más curioso? A pesar de que nadie lo responsabilizó, Bruno Sena culpó a este incidente de su retiro prematuro. No solo porque recuerda con mucho dolor la sangre y vísceras que vio desperdigarse en el parabrisas de su vehículo, sino porque el piloto asegura que aquel día, horas antes, él había visto a ese mismo perro cuando lo llevaban del hotel hacia la pista de carreras. Varias personas, entre ellas su representante, dice que debió ser un perro parecido. Sena, sin embargo, afirma que era el mismo. Los recuerdos de la extraña experiencia lo persiguen incluso al día de hoy. Con los animales no se juega. Dudo que haya mucha gente dispuesta a rebatir eso. Pero siempre con sentido común. ¿Te parece que hasta ahora la mano del ser humano tuvo la culpa? En un caso creo que nadie se enojaría conmigo si opinó que no. En el otro ocurrió algo horrible por culpa de quien debió asegurarse de que el camino estuviese despejado. Más no por culpa del perpetrador. Pero ahora no hay medias tintas. Llegamos al nivel más profundo del video. El más oscuro. El 13 de septiembre del año 1916, Mary, una elefanta de 5 toneladas, fue sacrificada de un modo absolutamente horroroso. En el condado de Sullivan, Tennessee, condenaron a muerte a la pobre Mary, una elefanta de circo, luego de que ella matase a su entrenador en un acto confuso. Ten en cuenta que estos animales son enormes y pesan hasta 6 toneladas. Mary fue colgada usando una grúa industrial. El animal gimio, bufó y regurgitó lentamente hasta su muerte. El padecimiento que le causaron fue horrible. La fotografía es real. Con ínfulas de hacerse los duros, las autoridades de Sullivan, incluso en aquella época, quedaron como una manga de palurdos ignorantes. Sin embargo, relacionado a este tema y también con un elefante, hay un episodio todavía más amargo. Y esa vez, quedó registrado en video. Ocurrió el 4 de junio del año 1903. La protagonista fue Topsy, una elefanta acusada de ser muy violenta. Se le atribuyó la muerte de tres seres humanos y por eso se juzgó que debía ser sacrificada. El medio que utilizarían, veneno. Veneno en cantidades industriales. Thomas Alva Edison, el popular inventor, es a menudo culpado de la muerte de Topsy. Esto es parcial. Si bien él no fue el ejecutor, lo cierto es que tampoco quería desaprovechar la oportunidad. Thomas Edison buscaba matar dos pájaros de un tiro. Primero, filmó la ejecución de Topsy y usó el material como metraje de entretenimiento para transmitirlo en cines de toda Estados Unidos. Y segundo, pretendía ganarle un debate a Tesla, intentando demostrar que la corriente alterna era muy peligrosa. Una compañía eléctrica llamada Edison Company, que no tenía relación con el inventor, fue la responsable de preparar la ejecución. Ante una audiencia de 1.500 personas, Topsy, la elefanta, fue ejecutada con 6.600 voltios de corriente alterna. La electricidad la mató dolorosamente en menos de un minuto y todo quedó filmado por el legendario inventor. ¿Lo estás viendo? Al menos hecho de manera pública. Este es el experimento más cruel jamás realizado en un animal. Hoy día algo así sería impensable, pero en 1903 ocurrió. Aunque es algo que causa profundo malestar, hay que decir que incluso en esa época hubo gente que protestó, que se quejó enérgicamente. Pero no fueron suficientes. Si bien hay que decir que era una elefanta con problemas de carácter, Topsy murió de manera atroz. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido cortesía del talentoso Tripolar Boy. Por favor, visítalo. ¿Habrás notado que la imagen de mi canal cambió? Pero para bien. Eso es obra de un maravilloso artista. Isra. Por favor, síguelo en Instagram y explora sus obras, pues amén de perturbadoras son fascinantes y hermosas. Sé que te va a encantar. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. Las que金 personas chltas son para el estudante del..." en la edición de las imáuteras dice el cual es estar cerca de la edición. ¡E Festo! Las que bragan y dicen la edición... Y la edición de los alimentos para el cliente mero. Las que muchas veces en transferen al cliente mal... Elник de las imáuteras,